Te modriste notado, solamente miras mis efectos Y te ciegas ese amor que aún me tiene a tu lado Como que le sentó muy bonito tener ya su esposo Mi nueva vida, ¿verdad? Sí, muy guapa, ¿verdad que está muy guapa? ¿Qué opinan los muchachos? Como no se pone celoso, ¿verdad que no se pone celoso? Oiga, le sentó el matrimonio Pues estamos muy bien de verdad, muchísimas gracias Agradezco a la gente que se ha preocupado mucho por mí Y que está muy al tanto de lo que pasa en mi carrera y también en mi vida De verdad, gracias Estoy muy contenta con mi marido, él me apoya bastante Así que ahí, Emily, para mucho buen rato Gracias Bueno, pues vamos a continuar aquí escuchando ese material que tanto éxito le ha dado en la carrera No solamente en los bailes gruperos en México, en el norte, toda la república y fuera de México Vamos ahora para que nos presente otros dos temas aquí ligaditos para que disfruten de este programa ¿Qué le parece si nos canta, por ejemplo, si yo le digo que nos canta el Vaquero Guapo y cuál otro? Claro que sí, pues también podemos cantar para ustedes la de Amándote, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿nos vamos con estas dos? Claro que sí Vamos con el Vaquero Guapo llamándote, Emily ¡Sí! Oh, mano, mano hacia arriba ¡Adiós! Yo sé que te vi, vaquero guapo Tengo sospechando que ya te quiero Porque así vaquero, te ves muy macho Que me desplazas, yo quiero vuelo No quiero que meches, que soy lanzada Que te confieso lo que te quiero Porque tú me tienes enamorada Un sueño que termo junto a tu pecho ¡Como dice! ¡A ver, de este lado! Me ha enamorado, me ha enamorado Me ha enamorado, vaquero También en tus botas y en tus sombreros Me han enamorado, tú, tú Me ha enamorado, tú, tú Me ha enamorado, vaquero También en tus botas y en tus sombreros Dicen, te quiero, vaquero Te quiero, vaquero Tómame tus brazos y bailar conmigo Es que yo no puedo sacarte de mi alma Y si no te tengo así, a nadie quiero ¡Ánimo, no se escucha el grito! ¡No se mire fuerte! ¡Eso, de roba! ¡Qué bonita la piedra de Monterrey! Sé que te viste un vaquero guapo Estoy sorprendiendo que ya te quiero Estoy vaquero que me fui macho Y me dejaba hacer vuelo Pero me piste su mirada Y te confieso tú que te quiero Y tú me tienes enamorada Es un sueño que tenemos junto a tu pecho Me han enamorado tus ojos Me han enamorado tus labios Me han enamorado vaquero También en tus bolsas Y en tus sombreros Te quiero ayer Te quiero, te quiero, te quiero Tómame tu dulce y bares conmigo Hazme ganas de sudar De flotar el aire Hace tu cuerpo bailando conmigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tómame tu dulce y bares conmigo Es que yo no puedo Tantarte de ver más Y si no te tengo a ti A nadie quiero Eso es A ver, la gente de atrás no se ve Aplaudiendo a todo mundo Eso Eso fue Cuéntame más gracias Ahí quedó vaquero guapo